hola amigos qué tal bienvenidos al canal soy walter arce 7 y estamos en el fútbol vamos a continuar con un partido que tenemos pendiente aquí en eventos vamos a estar acá y vamos a reclamar esto que por fin según el historial pues ya sabéis va un poco mal y nada me faltan 17 punticos que no pude lograrlo en el partido anterior pero imposible así pierde el partido yo creo que lo podemos ganar vamos a ver con quiénes toca club américa este va a ser un poquillo difícil y yo fácil nos toca de visitantes bueno espero que no sea como el partido anterior buenas tardes a todos en este día tan maravilloso ha quedado una tarde buenísima sin una sola nube a la vista la atmósfera del estadio es de lo más alegre las hinchadas de ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo este estadio que no tiene muy buena accesibilidad parecía una batalla campal horas antes del partido muestra de cuánto les importa estos aficionados el resultado de este encuentro y de cuánto aprecian y valoran este magnífico deporte menudo ambiente se gastan en la capital de méxico esta es la recepción con la que se encuentra el club más galardonado del país al jugar en casa no se han perdido casi nada el américa y el paris andermen venga una pregunta rápida quién será la figura clave bueno me quedo con un fenómeno como neymar cuando está animado en el campo yo es que se muevan los ojos a él te digo sinceramente es un fenómeno pero salta hombre para muchos es el mejor del mundo yo creo que está ya realmente entre los mejores de la historia de brasil y fíjate que es joven todavía es sábio es encarador tiene gol lo tiene todo cuando está él es difícil mirar a otro seguro que nos regala todo un espectáculo es increíble que haya conseguido llegar increíble pareció un gol cantado pero no por qué para arriba vamos a hacer un cambio estrategia si esto está mal Bueno, lo he puesto ahí Otra vez, Kili ¿No han cambiado posiciones? 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 Tranquilo, tranquilo. ¡Uy! ¡Ah! Álvaro Hidalgo, juega hacia la banda derecha, Valdés, supletera, menuda palomita. Davis. ¡No! ¡No! ¡No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta! ¡Abre el espacio! Tiro, ¿no? Sí, 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 a mí también me pareció como el córner. Entramos en el descuento. A esto le queda un suspiro. O puede ser que sea un buen chulo. A ver cómo las protegemos. Aquí parece si metemos a mí. A mí. A mí. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros, pero yo creo que también hay que felicitar a los centrocampistas. Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque. El partido se va a reanudar con el resultado de 1 a 0, con el que acaba de finalizar la primera etapa. Juegos ahí. Vamos a ver con estos dos cambios. A ver qué tal. No, pero a ti se la pasaste. El Paris Saint Germain debería afrontar este partido como si fuera 0-0. El nivel de concentración, al menos, debería ser ese. Pase a la banda izquierda. Tiene la vez también así. Lo sabía. Esto será saque de lateral. Busca un buen desmarque. Es el tipo de carrera que odian los defensores, ¿eh? Lo pego en el pecho, el arquero. Bueno, algo es algo, ¿no? Vaya por Dios. ¿Por qué se la pasa en la vez? El América se lanza al contraataque. Es que pasa de un extremo al otro. Ese balón no va a llegar a su destino. Y consigue recuperarla. ¿En serio? Lo fue hacerlo así. Se la encontró, ¿eh? El portero no ha estado bien del todo. Ni su rival no ha tenido piedad. Tengo que haber hecho un calcito ahí. Y ha ejecutado su movimiento antes que nadie. Magnífico. El Paris Saint Germain ya tiene un colchón de dos tantos. Ahora lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas. Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido. Eso es. Parece que sale de esa. Cambia el juego a la izquierda. Uy, qué buen desmarque, ¿eh? Ha visto muy bien el pase. Ahí sí. Y ha podido controlar el balón. Pero la jugada se ha quedado en eso. Bueno, eso es falta, pues. Bueno, es un recatino pequeñito. Y pones, sabes, se equilibró. ¿A quién sacaron? Pegó en el palo, macho. No, pegó en el palo, ¿no? Menuda ocasión, la verdad. El disparo era bueno, pero ha acabado en la madera. Este defensa, macho, me está descolocando un poco, hombre, ¿eh? Vamos a hacer un cambio mejor. Este defensa me está descolocando. No puedo. No puedo. Solo queda barato. Es que no hay defensa. Es... Ah, no puedo haber más cambios. Yo los agoté todos. Bueno, no pasa nada. Vamos a volver aquí. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Mbappé. Y la juega hacia la izquierda. Esa era una jugada peligrosa. Pero ahí estaba él para apagar el incendio. Es de Messi, 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 Messi. Gran trabajo. Se ha considerado como me gusta decir a mí. Decime. Consigue salir. ¡Messi! Intenta despejar la pelota. Jonathan Dos Santos. ¡Quiñones! Decide jugar por la izquierda. Yo pensé que era... El Paris Saint Germain. Está en ese punto en el que ya no tiene por qué arriesgar lo más mínimo. Sobre todo por la ventaja que lleva. ¡Gonzalo Ramos! ¡Un pase bombeado! Nada. Va a tener que revisarse la vista. Se interpone y consigue revisar el peligro. Pero coge la hombra, muchachos. Eso es tuyo, sí señor. No, por ahí no tiene nada que hacer. Absolutamente nada. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Pase a la banda izquierda. Pasan a la alternativa. Vuelca el juego a la banda derecha. Y consigue arrebatársela. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Pero gana la hombre, ¿eh? Messi. No tenía buena pinta, pero la defensa ha sabido salir al paso. Yo diría incluso que se han salvado del gol. Cambio en el América. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que... Esquina, ¿no? ¿Qué pasó aquí? No sé si puede resolver y no quieres aprovechar. Número 17. No sé si puede resolver y no hay que hacer cuando se juega la contra. No te lo encontraste. Tres minutos. Tres minutos de perder. Cabeza cuadrada. Saca de meta. Se acabó. Este lo voy a quitar. Salieron victoriosos del choque. Los jugadores están eufóricos. Sobre todo, transmiten felicidad a la grada. Quité aparecido el duelo de hoy, Julio. No, no puedo hablar Julio. Julio, vamos a quitar a Julio. ¿Por qué creo que no es su estilo ahí? Tengo mal posicionado. He recibido una Pater Plus. 50.000. Uff. Está bueno. 50.000 por un partido. También. Bueno, vamos a ver qué nos dieron en el Pater Plus. La misión. ¿Dónde está? A ver. No, no, no. Tiene que salir un circulito. Aquí. Y vamos a ver la bandeja de entrada. Jugador de Pater Plus. A ver. ¿Qué nos sale? Llega española. 5 estrellas. Correcto. Amigos mío. Todo encaja. Valde. Otro del Barcelona. ¿Por qué tanto del Barcelona? Es defensa. Uy. Este es el que va a rentar a ganar. El del otro equipo. Alejandro Valde. Gratis. No cuesta nada. Vamos a vestirlo con la camiseta del Paris Saint Germain. Y sí. No lo quedamos. Vamos a ver nuestra... Nuestro equipo. Nuestra estrategia. A ver. El círculo. Sería mi equipo. No mi equipo no. Mi estrategia. Y es que este en teoría no va aquí. Este va... Claro. Este va aquí. Este está bien aquí. Está bien aquí. Este está bien aquí. Este es el que no va aquí. Vamos a quitar los suplentes. Este es el lateral. O lo vamos a cambiar por este. Este es el arquero. Es que alguien me diga que hay aquí. Bueno. Así que macho. No reconozco ninguno. Más que todo. ¿Sabes? Bueno. Vamos a ver los suplentes. O por mi cama. Vamos a ver los suplentes. Entonces... Y... bueno, lo vamos a dejar ahí he bajado de nivel, pero bueno amigos, hemos llegado al final del video espero que hayas disfrutado dejar tu like, tu comentario que te pareció esto, partidazo nos vemos en la próxima soy Walterra C7, cuídate, chao